El compás se abre, el hombre dice, ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la salida! El hombre se recupera, hay potencia, está arriba, porque no va a salir. ¡Esta de un tifrino! ¡Aplausos! ¡No pide el muchacho! ¡Tremeto, vacío! ¡Haciendo la monta! ¡Se llama Regalito! ¡Regalito de rodeo! ¡Ahí estamos! ¡Eso pudo a la número 5! ¡Revuelve y del aire! ¡Prepárenlazo, lazo, lazo! ¡El hombre pide lazo! ¡Veite!